A veces me amas como yo a ti Y lo creí sin más No imaginé que mentirías así Como un tonto creí Me diste angustias, angustias Mi amor por ti solo es angustias Tu beso fue sagrado para mí Y ya no es más que solo ceniza para ti Angustias, angustias ¿Qué importa si mi yo se rompe? Podría tener un nuevo amor Pero te amo a ti ¿Qué importa si mi yo se rompe? Angustias, angustias ¿Qué importa si mi alma rompes? Podría tener un nuevo amor Pero te amo a ti